Muy buenas, platanitos del terror. Bienvenido a un vídeo hoy más o menos especial, gracias a los suscriptores que tengo que me mandan cosas por correo electrónico la bastante chula, la verdad. Hoy vamos a hablar sobre un vídeo de escandaloso. Yo hace un tiempo, más o menos hace tres meses, subí un vídeo de dibujos animados y bueno, os lo pongo por aquí para que entendáis de lo que subí. Hostia, ¿y esto cuáles son? ¿Esto qué es? Estos dibujos sí que no me acuerdo. No sé cuáles son ahora mismo. A lo mejor con los invertidos sí sé, pero ahora mismo... ¡Lol! ¡Lol! Bueno, lo que acabáis de ver es un vídeo de escandaloso que subí hace como tres meses que no sabía ni que eran los ositos escandalosos. Pues ahí es mirando el correo electrónico, veo que un suscriptor me dice, por favor, mira este correo. Cuando miro el correo me dice, pues mira, te voy a mandar unos archivos para que te los baje y vea un mensaje oculto que esconde la serie de dibujos escandalosos que es nueva en Cartoon Network o algo así, ¿vale? Y también te voy a pasar un vídeo maldito que no sé lo que va a pasar. O sea, otra persona más que me dice, mándame un saludo, pero te voy a mandar una maldición, pero no sé lo que te va a pasar. Así que, un saludo para Alejandro y de verdad, de verdad, ¿eh? Eres un cabrón, tío, te lo digo. No me va a pasar nada, pero vamos a ver, chaval. Si me mandas algo, yo qué sé, mándalo con agua bendita o algo. Bueno, vamos a dejarnos de coña y vamos a ver lo que nos mandó Alejandro. Oye, oye, un segundito. Para participar en el sorteo tienes que estar obligatoriamente suscrito a mi canal secundario, que muchas personas que están participando no se han enterado cómo funciona el sorteo y abajo en la descripción lo explico bastante bien. Bien, termina a finales de este mes y lo único que tenéis que hacer es compartir este vídeo, dar un chupi like y suscribiros a mi canal secundario. Y seguirme en las redes sociales, que no tenéis Twitter, que no tenéis Facebook, no pasa nada, pero al menos suscribiros a mi canal secundario. Y nada, os digo cómo es participar en el sorteo, que nada, a finales de este mes ya termina. Pero por favor, ya que vas a participar, participa bien. Léete la descripción que para eso está. Venga, te explico. Bueno chicos, ya estamos aquí en el ordenador y bueno, os leo el correo electrónico, vale, que ya te mandé saludo, pero bueno, te voy a mandar saludo de nuevo Alejandro. Y bueno, por aquí dice Alejandro, hola, soy Alejandro, un fiel seguidor tuyo, y me gustaría que te descargara estos archivos, están malditos, uno esconde un mensaje oculto de la serie, escandaloso, y en el otro te dejo un vídeo maldito. Que si lo ves, no sé qué puede suceder, pero espero que nada, me mandas un saludo y no enseñe mi correo, por favor, solo salúdame. Y abajo pone, descárgate este archivo, vale, yo antes de descargarme nada, lo intento pasar por el antivirus, y aparte por eso, por una página que yo tengo, que si pongo el link, me dice si tiene virus o no, así que, por favor, no mandéis virus, vale. Y nada, un saludo enorme Alejandro, pero como te acabo de decir ahora mismo, eres un cabrón, eres un cabrón, ¿por qué? Porque vas a ver un vídeo maldito y no sabes lo que va a suceder, esto ya es que, es que este tío, es que este tío, es que te doy un puñetazo, no, 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 yo a los suscriptores no le pego puñetazo, le doy abrazo, así que ya sabéis, la oferta de hoy es también, si le dais un chupilay, pues yo que sé, te llega un pañuelo, te llega un pañuelo a tu casa, y si le das, y lo comparte, y te suscribe porque eres nuevo, pues apareceré en tu casa, y te doy un beso aquí en la oreja, en la oreja, eh, aquí, así. Así que nada, vamos a ver lo que tienen los archivos de esto, y a ver los mensajes ocultos que tiene la serie esta. Y bueno, aquí hay dos vídeos, ¿vale? Como dijo Alejandro, no nos mintió, ¿vale? Hay dos vídeos y dice, escandaloso, la maldición del mensaje oculto, pues ni puta idea. Luego pone vídeo maldito, que será el vídeo este, que no se sabe lo que va a pasar, y leer antes de ver los vídeos, ¿vale? Vamos a ver, lee esto, por favor, por favor. Y no te olvides de saludarme, me llamo Alejandro o GameHD789Coco. Vaya nombre. Pues nada, un solidito a Alejandro o GameHD789CocoLandia. Bueno, y dice, en el día de hoy hablaremos de una serie animada que pertenece a la nueva generación de Cartoon Network. Esta serie animada se llama Escandaloso. La serie animada fue emitida por primera vez el 27 de julio del 2015. Esta serie nos cuenta la vida de tres osos, hermanos, cuyos nombres son Pardo, Panda, Polar, lo cual viven en la ciudad de Nueva York. Hostia, en Nueva York viven los osos, madre mía. Y en el día a día viven grandes ocurrencias. Ocurrencias. Bueno, no sé si está bien escrito, pero bueno, ocurrencias creo que quiere decir. Pues nada, chicos, vamos a ver los vídeos y eso que tener cuidado si vivís cerca de Nueva York porque hay osos. Y si estás haciendo de comida en la cocina puede venir un oso y te la puede robar. Así que nada, vamos a ver el vídeo. Vale, vamos a ver el primer vídeo, ¿vale? Vamos a ponernos aquí el sonido. Sin subtítulos, dice por aquí. Sin subtítulos. Esto que es. Vale, este es el sin subtítulos. Pone ahí de nuevo. Bueno, supongo que hay que agradecer con subtítulos. Vale, dice. A ver. Osuma le da. Maíz es malo. No hay sinceridad. Maldecía. Además, yo rompí un huevo. Recon. 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 Espera un momento, espera un momento. Esto, si ponen la canción al revés de la intro esta, se supone que hay algo. Mira, aquí dice. No hay sinceridad maldecida fumar. O sea, que es malo fumar. No sé, no entiendo nada. Vamos a seguir, vamos a seguir. No hay sinceridad maldecida fumar. No hay sinceridad maldecida fumar. No hay sinceridad maldecida fumar. para 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 la hostia que este vídeo tiene una maldición se supone hostia hacia al revés decía Dragon, Demon, Dragon, Drogala Hostia, los demonios Se droga, por ninguna idea Vamos ahora a ver el vídeo maldito, así que si os gustó Este vídeo, no sé, fue raro, la verdad Se escuchaban cosas raras y Lo que decía era extraño Escondía un mensaje oculto Que todavía estoy andando de vuelta a la cabeza Intentando por qué dice eso Si vosotros sabéis de cómo funciona esto Por qué dice esa maldición, dejadlo abajo En los comentarios, y bueno, vamos a ver el vídeo maldito Vale, este es el vídeo maldito ¿Esto qué es? ¿Un ordenador? Google ¿Qué? Funi Lipstream Video ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño es esto, loco? A lo mejor tiene un mensaje A lo mejor también tiene un mensaje oculto El vídeo maldito este Bueno, lo voy a ver concentrado por si pasa algo Bueno, vamos a verlo, espero que no pase nada ¿Qué coño es esto, tío? No, lo voy a verlo No, lo voy a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!